Chapulneros de Oaxaca debutó en casa con un empate a cero ante la escuadra Cruz Azul Premier. El duelo correspondiente a la jornada 2 de la segunda división Premier ponía a dos equipos que siempre buscan ir adelante. Antes de comenzar el encuentro, se dio la patada inaugural para este clausura 2016. El encargado fue Jesús Herrera Carreño, reportero de deportes. Pasado el mediodía, comenzaron las acciones en el Benito Juárez con un equipo visitante que durante los primeros 45 minutos no llegó a encerrarse. Y en par de ocasiones, puso en aprietos a la saga local, pero el arquero Juan Luis González estuvo muy atento para proteger su marco. Por su parte, los chapus también tuvieron opciones de gol, pero al final, la puntería no estuvo fina o los delanteros no llegaron a la cita con el balón. Con el 0-0, las dos escuadras se fueron al descanso. Ya para la segunda mitad, el capi Ayala mantuvo a su once inicial, ya que el equipo tenía llegada y parecía era cuestión de tiempo para que llegara el invitado principal en el fútbol. Pasados los primeros 15 minutos del complementario, el capi Ayala comenzó a hacer movimientos, mandando al nigeriano Fredio Gangán a la cancha por Juan de Dios 5. Las oportunidades siguieron surgiendo y al minuto 71, cuando Omar Rosa se enfilaba solo frente a la portería, Jesús Reyes, defensor visitante, lo jaló por la espalda para evitar que entrara al área rival. El árbitro no dudó en marcar la falta y expulsó al jugador, que tenía unos minutos apenas en el terreno de juego. Ya con 10 elementos, Cruz Azul Premier se echó para atrás buscando mantener la paridad en el marcador, lo cual lograron, ya que aun cuando el capi Ayala buscó ir con todo al frente, sus chapus no pudieron mandar la esférica al fondo de las redes. 0-0 terminó el encuentro, que bien pudo haberle dado los tres puntos a una escuadra oaxaqueña que tiene mucha llegada de gol, pero que aun tiene que mejorar al momento de la definición. Con el empate, los chapus llegan a dos unidades en el sector 3 de la segunda Premier y ahora tendrán que prepararse para viajar a Chiapas, donde estarán visitando a los jaguares el próximo sábado 23 de enero a las 4 de la tarde. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!